Gloria Camila tuvo su regreso a la televisión tras un tiempo de mantenerse alejada de las cámaras por motivos que la llevaron a necesitar ayuda profesional. La actriz no estaba vivenciando un buen pasar y debió tomar un camino lejos del foco mediático en el que se hallaba inmersa y que tanto mal le hacía. No obstante, la intérprete retornó a un plató para conversar sobre ese difícil episodio que vivió, entre otras cuestiones vinculadas con su vida. Así las cosas, Gloria Camila fue entrevistada en Plan de tarde, el ciclo que presenta Toñi Moreno para TVE. En efecto, tras dialogar sobre los momentos que vivenció, Gloria Camila fue sorprendida cuando le mencionaron a Rocío Carrasco. El periodista Jesús Manuel Ruiz no pudo evitar involucrar a la hermana de la joven. En tu caso no te ha perjudicado la prensa, te ha perjudicado otra persona. Sin embargo, y contra todos los pronósticos, la hija de José Ortega Cano prefirió no emitir comentario al respecto, no voy a entrar. No hay dudas de que la actriz se haya en un periodo en el que busca la tranquilidad necesaria y en este momento de su vida no quiere generar más polémicas. Una decisión que sorprendió a todos y de seguro a la propia Rocío Carrasco. Por su parte, Gloria Camila dejó en claro que, por más que sean personas públicas, necesitan respeto. Ese que cree que se ha perdido. También somos personas que padecemos igual y sentimos igual, manifestó la intérprete en el programa de TVE.